Bueno amigos, y aquí seguimos por los acantilados de Longueira, Almograve. Como veis, los acantilados muy afilados con los entrantes y afloramientos rocosos. Y hay algún pescador que hemos visto por alguna de las rocas aquellas que se ha atrevido a pasar con una tabla. Aquí lo bonito también es ver las gaviotas como juegan o como toman el sol. Allí vemos alguna de ellas. Sí, sí. Lo están pasando pipas. Y bueno, el camino sigue por aquí arriba porque esta parte no aparece apenas ninguna playa de forma accesible. Y de un arenal extenso como para poder andarlo. Todos son calas muy inaccesibles y muchas de ellas como de roca o de bolos. El camino sigue por esta pista de arena, pero cómoda. Arena rojiza. Y por si no lo habíamos dicho antes, seguimos las señales. Esta es de aquí. La verde es ruta vicentina y la azul el trillo de los pescadores. Y poco más. Jajaja. No. No. No.